A mí me vale nada, si tu tema no pega, si tu ritmo es mierda, está aquí, viejito, sí, el mío se baila. Debozito y se desacata, un little flow y se vuelve loca, sabe que Young Moe él no para, duro como un AK que dispara. Ponte, listo para el golpe, hombre, dijiste que lo tienes todo, donte, aquí solo se ve tu cara, si un se chule de tu boca, todo es palacia, perdone, pero no le engañas a la gente, y todo lo que tú dices no vale, nada, la vida que tú hablas no la vives y no la conoces, cállate. Tony, 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 Tony Montana, wanna be like Tony Montana, Tony, 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 Tony Montana, you may die like Tony Montana, money, 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 more money, all you dream about is money, but you fake, you a fraud, you ain't doing shit, fuck, whatever you say, can, me vale madre. Tú lo tienes todo, niévale madre, chica sin dinero, niévale madre, me marca el caro, niévale madre, y no nos pega, niévale madre, a, 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 madre ah 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 me vale madre ya lo sabes mami ah 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 me vale nada que tú tienes el booty you don't work you don't deserve that money que te crees mami que eres reina y nos vamos por miami estás bien loca mami eo cálmate que no soy tu mario busco monedas rápido como mario el que al frente le dedico sicario te crees duro pues duro te vas al piso te vas sin humor rápido como un cigario si buscas bien verás eso solo es simpático aquí no hay juego no soy tu amigo me vuelvo a cero si se habla de dinero y fácil te acabas dentro de una caja de muertos tony 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 montana wanna be like tony montana tony 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 montana you may die like tony montana money 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 more money all you dream about is money but you fake you a fraud you ain't doing shit fuck whatever you say que a mi me vale madre ah tú tienes todo mi me vale madre chicas sin dinero mi me vale madre me marca el caro mi me vale madre me ha 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 i yeah mれ madre a a ha MI rê vale madre a a a h me vale madre a ha mi vale madre a a h mi vale madre a h ah a mi vale madre a h a h prere Lévale madre, ah, 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 lévale madre